¿Tiene algún tipo de alimentación de productos? Por ejemplo, pueden vender aridapada, aceite, etc. Cinco cosas. Pero cosas de comida no se venden por el tema, sobre todo el despacho, se ve muy complicado y otros temas internacionales, ¿verdad? Que complican la cosa. ¿Cuál es? A ver. Si cuéntalo, pero no puede ser. Eso no es que pendejo. Mira, ajá. ¿Cómo nace la idea de esta red social? ¿Qué fue lo que les motivó a hacer? Nosotros empezamos a hacer comercio del club en el 2006, en ese entonces, empezamos a venir a libros escolares. Y poco a poco, empezamos a venir a un grupo de productos en la web. Y como vendedores, a pesar de que había algunos marketplace donde podíamos vender de él, es que hay bastante. Nosotros como marca, se nos dificultaba con el que crear vínculos por nuestros clientes. Entonces, por eso empezamos a crear nuestras redes sociales.